La historia que les voy a contar es muy conocida en el estado de Puebla. A mí me la contaron cuando me fui ahí. Todo comenzó en el pleno de unas deliciosas vacaciones que me tomé en ese bello estado. El hambre me hacía trizas el estómago y fue por eso que entré a comer a una fondita. Le preguntaba a la chica que atienda acerca del misterioso ex convento de Zacatlán y ella me contó una historia que me dejó sorprendida. Al calor de la plática esto fue lo que me dijo. Por estos rumbos existen muchas leyendas, pero la que más maravilla a muchos y horroriza a otros es la del dragón que habita el ex convento. Se dice que cuando se estaba construyendo aquella casa de Dios, un indígena informó a los frailes sobre la existencia de un gran animal que antes de la llegada de los españoles había aterrorizado a los nativos, primero devorando a sus animales de granja y luego a los mismos indígenas, sobre todo cuando los veía solos. Como respuesta habían intentado cazarlo varias veces, pero nunca lo pudieron lograr. Muchas personas se oponían rotundamente a dar caza al dragón porque lo consideraban un ser sagrado, de los pocos en su tipo. Los frailes, aunque un poco escépticos, se dispusieron a atrapar a la bestia con ayuda de muchos de los indígenas que temían a llegar a ser víctimas de este horrible animal. Y dicho y hecho, después de una encarnizada batalla en la que se dice abundaron las bajas, lograron atrapar con vida al enorme animal. Al ver lo majestuoso y desconocido que resultaba, los frailes se quedaron pasmados, maravillados ante la increíble y fantástica que le resultaba aquella extraña criatura. Creyendo entonces que no podía ser otra cosa que un demonio venido desde el mismo infierno. En un principio intentaron matar al dragón, pero su piel era tan fuerte que fue imposible penetrarla. Intentaron algunas cosas más como envenenarlo, e inclusive se menciona que también intentaron quemarlo. Ellos decían que la bestia era protegida por Satanás. Por su parte, los hombres de Dios se preguntaban de qué forma podrían deshacerse de él sin que siga cobrando vidas. Hasta que uno de ellos se le ocurrió la idea de resguardarlo en el mismo convento. Al estar dentro del lugar sagrado, el animal podría perder sus energías. Realmente esto tenía mucha lógica. Cuando se atrapó al enorme saurio, fue llevado a los sótanos de la iglesia del convento. Y ahí se hicieron cargo de él los frailes que en un principio se habían rehusado a cuidarlo. Inicialmente permitían que la gente vea al dragón, y ya era conocido de todos. Pero al ir pasando el tiempo, ya no permitieron ver más a la bestia. Pues argumentaban que era producto de las fuerzas del mal para desviar a los nativos de su naciente creencia religiosa. Y decían que el que lo llegara a ver, condenaría su alma al fuego eterno de los abismos infernales. Se dice que había determinados momentos en que los encargados de la custodia de éste desaparecían bajo las galerías o sótano que supuestamente existen bajo el piso de la iglesia del convento. Y no se sabía nada de ellos, hasta pasados algunos días en que volvían a aparecer, dedicándose por completo a sus actividades cotidianas. Estas extrañas desapariciones de los frailes se hicieron sospechosas a los ojos del pueblo, y algunos lo asociaban con extraños ritos dedicados al diablo. Otros, que para purgar quién sabe qué negros pecados, más otros, les daban poca o ninguna importancia al misterio de los frailes. Un día, cuando bajaron a las galerías como era su costumbre, sucedió que hubo un temblor que sólo afectó paradójicamente a la iglesia. Los frailes aparecieron más pronto que de costumbre con los semblantes horrorizados. Al preguntarles el porqué de su espanto, la contestación que recibieron de aquellos no fue menos que terrible. Ahora, en su prisión, el terrible dragón se había enfurecido por la fatal hambre que tenía. Ellos sabían que el motivo por el cual desaparecían bajo el piso de la iglesia era para alimentarlo, y así calmaba su hambre, para que con su furor no hiciera derrumbar el edificio. Pero aquel día en el que habían bajado, el animal estaba furioso y trató de atacar a los guardianes. Pero estos escaparon milagrosamente de sus garras, pensando que con su terrible fuerza haría caer totalmente el edificio, sepultando a todos los que allí se encontrasen. Y sin siquiera poder rezar por la salvación de sus almas, condenada tal vez al macabro fuego de los infiernos. Se cuenta que desde aquel día se redoblaron los diezmos a la población que consistía principalmente en aves de corral, y toda una serie de animales domésticos y silvestres, que según iban a parar en la boca del dragón. Fue así como se volvió a someter al enorme animal primitivo, que por alguna casualidad había prolongado su existencia hasta la era cristiana. Al contener al monstruo en su hambre insaciable, jamás intentaría escapar de la prisión en la que se encontraba. También se dice, con temor supersticioso entre la gente de nuestro pueblo, que el día en que se dejase de alimentar al monstruo, la iglesia desaparecería, y de entre sus ruinas emergería terrible y amenazador el dragón del convento. Como era de esperarse, hubieron personas que no creyeron en el supuesto dragón y su terrible existencia, ya que suponían que era una astuta y bien urdida mentira planeada por los frailes, para tener atemorizados a los indígenas de la región, y que aún se mantenían fieles a sus antiguas creencias. Aquel mítico ser, era una razón ideal para obtener de ellos su conversión al cristianismo, y los animales realmente eran para el propio consumo de la gente invasora, ya que algunos pobladores aún eran hostiles a los hispanos, manteniendo en continuo jaque a estos, y su único refugio era el convento. Pero con esta burda mentira, tenían de ellos lo que querían. Esta historia me dejó impactada. Soy un tipo de persona que siempre ha pensado en que muchos de estos seres pudieron existir en verdad, y ahora están extintos o muy ocultos. Apenas comenzaba a divagar con la historia, y de eso, que de la misma fonda un señor de edad se acercó hacia mi mesa en su silla de ruedas. Me dio las buenas tardes, y me preguntó que si realmente me interesaba la historia del dragón. Yo le dije que sí, que era bastante interesante. Entonces él me dijo que si yo tenía suficiente tiempo, él podría contarme la verdadera historia. Obviamente le dije que sí, que estaba encantada. No se asuste, señorita. Soy el fundador de esta fonda, y la muchacha que le contó esta historia es mi nieta Daniela. La versión que le contó es la versión popular que han hecho creer a todo el mundo, y por supuesto que tiene cosas reales. Pero la verdadera historia no se dio de esa manera, así que preste mucha atención. Para empezar, déjeme decirle que yo soy descendiente de una familia de brujos chamanes de la tribu zacateca, que vivieron en estas tierras mucho antes que la gente española venga a colonizarnos. Y hay mucho conocimiento de que se nos fue heredado, y otro conocimiento que se fue documentando mediante escritos que pasaron de generación en generación. Yo nunca practiqué la brujería, pero sí fui un amante de la lectura, y es por ello que me dediqué a leer todos aquellos escritos que mi familia guarda con recelo, y es sorprendente la cantidad de cosas increíbles que se mencionan en ellos. Sin embargo, no es algo que sea apto para hacer dominio público, y es por eso que solo se lo cuento a algunas personas que me inspiran confianza, como lo es usted. Así que póngase cómoda, y disfrute su comida mientras escucha atentamente lo que le diré. Como lo dije anteriormente, provengo de una familia de brujos chamanes que se instalaron por estos rumbos mucho antes que se colonicen y fueran habitados. La idea era vivir lo más aislado de la gente, para poder tener un contacto más fuerte con la naturaleza. Nuestra pequeña comunidad recibía de vez en cuando a personas poderosas, económicamente hablando, quienes venían por servicios de brujería a cambio de cualquier cosa que para nosotros sea considerado de valor. Para esto, teníamos una sola condición. Las peticiones no deben ser con la finalidad de hacer el mal, puesto que se trabaja nada más con la magia blanca. A raíz de nuestra popularidad, a nuestros alrededores comenzaron a haber asentamientos que de poco a poco crecieron, y como resultado al pasar el tiempo ya éramos un pueblo. Dicen los escritos que cuando los frailes llegaron al pueblo, mis antepasados sintieron una energía negativa rondando entre ellos. Todos estaban cargados con algo malo, pero no supieron descifrar cuál de ellos tenía una carga mayor, pero no se tardó mucho en saber de quién se trataba. Los frailes utilizaban métodos violentos para evangelizar a los indígenas. Sin embargo, aún así no fue nada fácil. Entre los frailes existió uno llamado Frey Faustino Draco. Esta arribó al pueblo con otro tipo de creencias, cuestiones oscuras que no coincidían con las creencias de los demás feligreses. Pero él se hizo pasar por uno de ellos, y nadie lo supo, hasta que una serie de cosas terribles comenzaron a ocurrir. La primera de ellas fue la gran baja de animales agrícolas que comenzó a suceder. De un día para otro comenzaron a desaparecer los animales de granja que la gente criaba. Nadie sabía de qué se trataba, y todo el pueblo estaba aterrorizado pues había convertido en una carnicería de animales descuartizados por todas partes. Y no había un solo día que alguna familia no sea víctima de esta situación. Los frailes desconocían qué era lo que ocurría, pero se colgaban de este suceso para incitar a los indígenas a unirse a las filas de la evangelización, bajo el argumento de que era el mal quien los acechaba, y ellos podían frenarlo por medio de la fe. Por otra parte, la comunidad chamánica ya sabía contra qué se lidiaba en el pueblo. Ellos decían que era un demonio venido de otra cultura, pero que su poder no podía surtir efecto contra el poder chamán. Dentro de unas de las descripciones más sorprendentes del demonio bestia como le llamaban, fue que un día al filo de la medianoche, la comunidad chamánica escuchó algo sobrevolando el corral donde guardaban a los animales. Todos salieron a ver de qué se trataba, y vieron a una persona, animal o bestia como de dos metros, con unas imponentes alas sobrevolando en círculos la zona, como si se tratara de un gran buitre. Mis antepasados al ver esto comenzaron a realizar sus rituales, rezos y quema de materiales sagrados, y lograron hacer que se vaya. Y esa fue la última vez que esa maligna criatura se aventuró a volar tierras chamánicas, pero no dejó de azotar la ciudad. El problema mayor sobrevino cuando la carne de granja comenzó a escasear, y lo poco que quedaba las familias optaron por meterlas a las chozas. Fue en ese momento que comenzaron a perderse personas. A veces se perdían hasta cuatro niños en un día, o personas que salían muy temprano de sus casas con la intención de ir a trabajar sus tierras. Las muertes cada vez se multiplicaban, y la gente desesperada optó mejor por dejar de salir de las casas, y cuando la hacían eran por grupos mínimo de veinte personas, para poder defenderse de aquel ser volador. Los habitantes del pueblo tampoco eran tontos, y se habían percatado que la maldición que los aquejaba había llegado al pueblo al mismo tiempo que los frailes habían arribado a ella. Y es por eso que en varias ocasiones intentaron levantar la voz, pero siempre eran diezmados. Pero al pasar los días, entre desapariciones, terror, hambruna, y el hartazo por ser tratados como animales por la gente blanca, hizo que se sublevaran, y un gran motín de pobladores caminaron hacia la iglesia del convento, con la única intención de quemarla junto con todo lo que se encontrara adentro, incluyendo a los frailes. Los frailes al ver al gentío clamaron por sus vidas, y prometieron al pueblo rezar a su para que la bestia parara con las masacres. Ellos juraban que acabar con ellos no iba a ser suficiente para detener a la bestia, y solo ellos podían acabar con ella. Los indígenas aterrados por la bestia le dieron el beneficio de la duda a lo dicho antes por los frailes, y les dieron la oportunidad de cazar a la bestia en unos cuantos días, pero si no lo lograban, lo pagarían con su vida. Después de tranquilizar a la gente, esa misma noche, dos frailes acudieron a la comunidad chamánica, a la que siempre habían menospreciado por considerar los mundanos. Estando ahí clamaron por ayuda, puesto que sus vidas dependían de saber quién o qué era la bestia que estaba temorizando al pueblo. Los chamanes solo vieron a aquellos frailes como clientes, sin que representasen para ellos una visita especial o algo parecido, y es por eso por lo que ofrecieron su ayuda a cambio de una buena paga. Los frailes no se negaron a esta petición, y pagaron todo lo solicitado por los chamanes. Entonces fue que los chamanes les dijeron todo lo que sabían. La gente no se equivoca. Ustedes trajeron el mal. Ustedes no son buenas personas, pero uno de ustedes es peor que los demás, y si quieren saber de quién se trata, vigilen las habitaciones por las noches, y verán que uno de ustedes invoca al enemigo para salir de cacería. Los dos frailes quedaron sorprendidos por lo dicho en tierra chamán, y consideraban que estos nada más eran charlatanes, pero realmente en ese momento no tenían muchas opciones, y siguieron paso a paso lo dicho por los chamanes. Y esa misma noche, sin comentar nada a los demás frailes, se decidieron a vigilar uno por uno las habitaciones. La noche transcurría con tranquilidad, y no pareciera que algo raro fuera a pasar, pero al momento de llegar a la habitación de Frei Faustino Draco, se dice que los frailes sintieron un hedor escapar de debajo de la puerta. Ellos al ver esto abrieron sin golpear previamente, y se encontraron con algo que los hizo sentir el miedo en su máxima expresión. Vieron cómo Frei Faustino comenzaba a convertirse en una horrible criatura con alas, con la cara deformada como si se tratara de un aberrante monstruo venido del infierno. Sus ojos eran rojos, como si estuvieran carcomidos por el fuego, y de su boca salían unos horrendos quejidos guturales, muy impropios de una persona del mundo terrenal. Al ver esto, los frailes corrieron para detenerlo, y en medio del griterío se fueron sumando más frailes en su ayuda. Al cabo de un buen rato entre lucha y resistencia, pudieron detener a Faustino Draco, y lo llevaron al sótano de la iglesia. Aquel forcejeo tuvo como saldo rojo tres frailes muertos, y dos indígenas que laboraban en el convento. Cabe mencionar, que estos no eran los únicos que laboraban en esa casa de Dios. Y al escuchar que los frailes llamaban Draco a su endemoniado colega, ellos pensaron que se trataba de un dragón, y se encargaron de esparcir por todo el pueblo que era un dragón quien había estado horrorizándolos los últimos días. Pero no había nada más que preocuparse, porque los frailes habían domado al demonio. Después de encarcelar a Faustino e inspeccionar su habitación y pertenencias, se percataron que aquel hombre era adorador de un demonio al cual no se permite mencionar su nombre. Este fraile ya había logrado invocarlo, y era tanta su devoción hacia él, que el demonio lo poseía en algunas noches, para salir a buscar comida, y para realizar maldades en todo el poblado. Los frailes decidieron mantenerlo bajo arresto en el sótano sin darle la muerte, porque se percataron que con esto podían manipular a los indígenas, haciéndole creer que el dragón se podía escapar de nuevo, y para evitarlo se necesitaban dos cosas, la fe de estos con la conversión al catolicismo, y mucho alimento para tener al dragón apaciguado, y no se libere de sus cadenas para aterrorizar de nuevo al poblado. Aunque esto último más que nada era para mantener los intereses de los frailes, que vivían a costa de grandes cantidades de alimento, que los pobladores les llevaban cada día. Y así fue que por mucho tiempo se mantuvo a Fray Joostino Draco encerrado en el sótano. Se desconoce con exactitud qué fue de él, pero se dice que desde su cárcel pudo envenenar la fe de algunos frailes, quienes se volvieron adoradores del mismo demonio, pero de esto no se sabe mucho, puesto que se presenta como lo que la gente cuenta. Y así culmina la historia del dragón de Zagatlán, pero cada quien elige en lo que prefiere creer, al fin y al cabo todo quedó en el pasado, y cualquiera de las historias que haya sido verídica, ojalá que no se repita. No puedo asegurar que sea un Nahual. En mi vasto conocimiento de este tema, yo aseguraría más bien que se trata de un hombre lobo. A continuación, les contaré la historia que hoy en día se le conoce más como una leyenda, y ha ido pasando de generación en generación en mi poblado del cual omitiré el nombre, pero justamente se encuentra en el hermoso estado de Puebla. Según se dice, era por ahí del año de 1864, a dos años del heroico triunfo del general Ignacio Zaragoza. La intervención francesa no estaba del todo erradicada, pero al menos por la zona donde mis antepasados vivían, no había ocupación militar que les impidiera hacer su vida con normalidad. El pueblo era pobre como la mayoría en ese entonces, y se dedicaban a actividades como la siembra y la crianza de animales de corral para poder subsistir. Domi Tilo fue el hermano del bisabuelo de mi padre, y aún guardamos en casa algunas fotos en donde podemos ubicarlo. Domi, como la apodaban de cariño, era un chico obediente y responsable. Junto a su padre era el encargado de cuidar y llevar el sustento de su numerosa familia. Domi también era muy diestro en el arte de la cacería. A pesar de su corta edad, ya era considerado en el pueblo como el mejor tirador que había, y por eso era respetado por jóvenes y ancianos. A pesar de todo lo que se decía acerca de criaturas como brujas, nahuales, enanos y dragones, que según rondaban los bosques en el pueblo, nunca se había presentado situación alguna que haga pensar que algo de esto existe. Y al fin y al cabo, todo quedaba en viejos mitos que dicho sea de paso, eran respetados por los pobladores, quienes no eran muy osados y respetaban la inmensidad del bosque, y preferían mejor no invocar o molestar a cualquiera de estas criaturas. Pero al parecer, la tranquilidad del sitio no iba a durar para siempre. Se dice que, en el marco de una noche fresca, de esas donde la luna deja mostrar su inmensidad y su belleza, algo había estado atentando contra la tranquilidad de la noche. En casa de mis antepasados, todos dormían amontonados en aquella choza de 4x4 metros cuadrados, que más allá de ser demasiado pequeña para una familia numerosa, les proveía un lugar cálido para dormir ante las bajas temperaturas del clima templado. Aquel día, varios miembros de la familia se habían despertado, puesto que habían escuchado varios gruñidos de un animal no conocido por esos lugares. Tanto Domitilo como su padre, estando al tanto de esto, consideraron que no era una buena idea salir a ver de qué se trataba. A pesar del revuelo que se podía escuchar producido por la desesperación y la ansiedad de los animales de granja, así como salvajes que rodeaban en la casa. Padre e hijo ya no pudieron pegar las pestañas de nuevo esa noche, y esperaron ansiosamente a que el astro rey dejara caer sus primeros rayos sobre el bosque, para así sentirse en confianza y poder salir a ver qué fue lo que ocurrió. Desgracia. Fue la palabra que Domitilo mencionó con lágrimas en sus ojos a su madre cuando ésta le preguntó qué era lo que había ocurrido allá afuera la noche anterior. Ante los sollozos de Domi, fue el padre de familia quien explicó a su señora esposa con detalle todo lo que había visto a los alrededores. Y sí, era motivo suficiente para estar tristes. Lo que sea que la noche anterior estuvo rondando los alrededores, había acabado con casi todos los animales de corral de aquella familia, que con trabajo y tenían para comer. Fue una carnicería que se encontraron al salir a ver qué ocurría. Pezuñas, cabezas, piernas y tripas regadas por todas partes. Grandes charcos de sangre, sólo daban a pensar que los animales habían tenido una muerte espantosa. Pero eso no era todo. También en los alrededores, animales salvajes habían sido hallados muertos de forma cruel, donde padre e hijo llevaron a cabo su inspección. Ahora la madre comprendía que se le venían momentos difíciles para mantener a la familia. Aquellos animales de granja los habían podido conseguir poco a poco y ahora no tenía nada. Ese fue el inicio de un momento espantoso que se comenzó a vivir en el poblado. A partir de ese día, varios pobladores habían sido víctimas de un animal o bestia que estaba devorando de forma sangrienta a los animales de patio. Todos los cazadores y representantes de familia se unieron por motivo de una junta urgente para determinar lo más conveniente en cuanto a la aparición de la bestia. De poco a poco, cada poblador daba su testimonio acerca de lo ocurrido. Cada uno aportaba situaciones nuevas que los demás, quizás presas del miedo, habían pasado desapercibido. Escuché unos grunidos escalofriantes. Esa bestia es el mismísimo diablo, decían muchos. Yo escuché cómo aullaba, quizás para llamar a más demonios como él, decían otros. Para ese entonces, la mejor contribución para saber contra qué se estaba enfrentando el pueblo, vino de manos de Don Tenabo, un septuagenario que a pesar de su edad aún tenía gran pericia y puntería para la casa, y mucho tiempo fue considerado el mejor tirador de la zona, hasta poco antes que un joven domitilo le quitara ese título. Muchachos, debemos permanecer tranquilos y sobre todo muy unidos. Hasta ahora nadie sabe con exactitud con lo que nos enfrentamos, pero creo que yo sí sé qué clase de bestia es la que deambula en nuestros bosques, y no será muy fácil batirla, al menos con nuestras armas no. Todos escucharon de forma muy atenta lo que el viejo Tenabo decía. Cuando era joven, mi gran puntería nunca pasó desapercibida, y viajé con muchos hombres amantes de la cacería a varios bosques similares a este, generalmente con gente española amantes de la casa y que se sorprendían al ver mis habilidades. En una ocasión me llevaron de cacería en Centroamérica. Fueron varios días de viaje y al fin llegamos a esa densa zona selvática. Realmente la gran afición de ellos era encontrar criaturas para su colección que no era muy común de observar por esos lares. Y se decía que por ahí había una gran bestia que había llegado junto con la gente extranjera que desembarcaba, en búsqueda de nueva vida de riqueza. Aquella bestia tenía muchas características de las que ustedes mencionan. Aullaba y gruñía. Nadie sabía de qué se trataba, pero sí trajo muerte y caos siendo capaz de desaparecer comunidades y poblados enteros, que al parecer le sirvieron de alimento. Los españoles tenían todo tipo de armas para lidiar con lo que sea que nos encontremos. Y al llegar a ese sitio, aprovechando su conocimiento y viveza, ofrecieron sus servicios como cazadores a cambio de un cuantioso botín de oro. La gente de sus alrededores, habitados por indígenas y otros españoles, aceptaron sin dudar. Era mayor el miedo a la bestia que a cualquier cosa material. Y fue así como emprendimos la cacería. Quedé sorprendido al ver que aquellos españoles cargaban consigo un pequeño maletín de cuero del cual nunca había hecho uso en todos los viajes que habíamos hecho. Pero ese día fue el día indicado para sacar a relucir las extrañas armas que guardaban en él. Una extraña pistola con crucifijos empotrados en ella. Balas de plata, agua bendita, una biblia, incienso, ajos, un crucifijo y muchas cosas más. Ellos decían que aquel maletín había sido comprado desde el mismo Vaticano y habían reservado la ocasión de utilizarla, ante bestias como la que nos enfrentábamos ahora. Para no hacer más largo el cuento, salimos a darle caza a la bestia. Ellos confiaron en darme a mí la pistola que se encontraba cargada con balas de plata. Así llegó el día de la cacería. En medio de una noche en la cual habíamos dejado una vaca amarrada, en un sitio de la selva donde se presume se había visto rondar a la bestia por varias ocasiones. Nosotros nos encontrábamos guardados para emboscar a la bestia. Pasaron las horas y esta no aparecía. Ya empezaba a quedarme dormido cuando escuché como la vaca comenzaba a mugir desesperadamente. Y a los alrededores escuchaba algo avanzar velozmente, resquebrajando toda la hojarasca de forma despreocupada. Yo quedé atento para pegarle el tiro que se me había encomendado. Pero para mi sorpresa, aquel lobo no atacó a la vaca. Desconozco la forma, pero él había detectado nuestra presencia y se fue directo hacia uno de los españoles que se encontraba guardado sobre un árbol. Esa fue nuestra única baja. Aquella bestia era parecida a un perro, pero era enorme y vigoroso. Sin mucha dificultad le pegó una mordida al pobre español, suficiente para arrancarle casi la mitad del cuello, teniendo este último una espantosa muerte instantánea. Aquel ser, después de acabar con la vida del español, caminó hacia mí, pero él pecó de confianza. Antes habían tratado de abatirlo, pero nunca habían tenido éxito. Él no se imaginaba que nuestro armamento era especial, y aún viendo que yo le apuntaba, nunca decidió en realizar su ataque. Y fue justo cuando se abalanzó para morderme que le dejé tronar mi pistola sobre su ser. Todas mis balas se descargaron en su cabeza, y de forma también instantánea, aquel enorme animal cayó a mis pies abatido. La gente del rumbo nos agradeció muchísimo por haber asesinado al demonio como le llamaban, e inclusive nos pagaron mucho más de lo que se había pactado. Todo como parte del agradecimiento. Aunque tristemente a mí no me tocó nada de ese cuantioso botín. Los españoles no estaban tan contentos, aún teniendo lo que más amaban, mucho dinero en sus bolsillos. Al parecer sí les había caído como vale de agua fría haber perdido a su compañero de cacería. Esa fue la última vez que salieron a cazar. En cuanto al cuerpo de su amigo, desconozco por qué, pero prefirieron quemarlo al día siguiente de su muerte. Y en cuanto a la bestia, la resguardaron y dijeron que se la quedarían como trofeo. Pero dentro de sus pláticas los escuché decir que se trataba de un hombre lobo lobisón. Desconcertados con la historia, varias de las personas presentes cuestionaron al anciano acerca de cómo sabía si era lo mismo con lo que se estaba lidiando, a lo que él respondió. Los españoles no se percataron, pero alcancé a quitarle un colmillo a aquella bestia. Aún la mantengo conmigo como recuerdo de mi juventud y de mi oficio de cazador. Sin embargo, ayer por la noche escuché a los alrededores a una bestia que alteraba a mis animalitos, consciente de lo que podía hacer. No estaba dispuesto a enfrentarlo, pero sí a ahuyentarlo. Así que me escondí y lo vi. Justamente un perro o un lobo de gran tamaño, mitad humano, mitad animal. Caminaba fuertemente en cuatro patas gruñando como si se encontrara rabioso. Había masacrado a mis gallinas, pero cuando se disponía a devorar a mis carneros, le metí un tiro que le dio directamente a la boca. Él aulló de dolor y se fue corriendo del sitio. Al día siguiente fui a contabilizar las bajas de mis animales, y justo a un par de metros donde la había disparado, encontré ese enorme colmillo. Creo que por eso se había retorcido de dolor. En ese momento se dice que, ante la mirada horrorizada de todos los presentes, el anciano sacó de su bolso un par de enormes colmillos, como de unos 15 centímetros cada uno. Todos sorprendidos no podían dejar de observar los colmillos. Y en ese momento, a nadie le quedaba duda de que era un hombre lobo lo que traía al pueblo aterrorizado. Era hora de planear cómo darle casa a la bestia, y lo primero que necesitaban eran balas de plata, pero nadie tenía dinero para comprarlas. Entre los presentes se encontraba a don Arcadio, quien era un hombre acaudalado de origen español, y quien hacía préstamos a los pobladores cobrándole sumas irracionales de interés. Esta vez más que nunca valía la pena endeudarse con aquel señor. Y fue así que en el nombre del pueblo le pidieron prestado para las balas. Él simplemente se ruso diciendo que todo lo que el viejo Tenabo había dicho eran puras tonterías que no eran ciertas. Don Arcadio se aferró tanto al decir que don Tenabo estaba loco, que el poblado entero estuvo a punto de creerle. Pero no tenían opción. Don Tenabo era el único que ofrecía una solución. Como era de esperarse, don Arcadio se negó a dar el préstamo, alegando que no se iba a prestar a esas barbaridades. El pueblo entero se desanimó, pero entre todos comenzaron a vender las pocas pertenencias que les quedaban, y así lograron juntar dinero para la plata. Una vez obtenida esta la mandaron a fundir, y de ahí salieron algunas balas para hacerle frente a la bestia. El plan de don Tenabo fue el mismo, emboscar a aquella bestia de la misma manera como hace unos años había emboscado al lobisón. Fueron dos cabritas que hacían amarradas en el bosque como cebo, justo por donde se había presentado la mayor actividad del hombre lobo. Don Tenabo se encontraba escondido apuntando fijamente a la espera de que la bestia llegara por su presa. Y así fue al filo de la medianoche. Desde lejos escucharon unos majestuosos aullidos acompañados de unos feroces grunidos. La bestia se acercaba. El septogenario se preparó, y cargó su arma con toda la disposición de acabar con ella. Las cabritas se inquietaban y repentinamente la noche quedó silenciosa. Un aura de misterio y horror invadía el lugar a palabras de quienes lo vivieron. De un momento a otro el hombre lobo cesó sus movimientos y sus grunidos. Cuando más cerca estaba del sitio, ese movimiento nadie se lo esperaba, y Don Tenabo por un momento sintió mucha confusión. Pero al cabo de los segundos, esta confusión se convirtió en horror, cuando el anciano sintió un fétido aliento caliente pegarle en el cuello. En ese momento, él supo que la bestia se encontraba detrás de él. El señor gritó en pleno un alarido de miedo, y justo en ese momento la bestia abrió sus enormes fauces y se dispuso a pegarle una morguida mortal. Pero cuando nadie lo esperaba, en medio de unas coníferas se dejó escuchar un impacto. La bala atravesó todo el sitio, y se incrustó directamente en el pecho del lobo. Este emitió un rugido y luego huyó corriendo bosque adentro. Don Tenabo había arriesgado su vida para salvar al pueblo. Él había dicho que sería la persona encargada de realizar el disparo al lobisón, pero en secreto había pactado con Domitilo, para que el joven sea quien realizara el disparo, y esto tenía mucha lógica. El señor sabía que el gran hombre lobo posiblemente sea alguien del poblado, y a sabiendas de los planes, tendría equivocadamente como objetivo matar a quien tuviera el arma, pensando que el septuagenario sería esa persona. Afortunadamente nadie salió lastimado. En los días posteriores ya no hubo más avistamientos de la bestia. El poblado se llenó de energía y de nuevo comenzaron a realizar sus actividades con más confianza. Pero hacía falta a alguien. Don Arcadio no había sido visto desde aquel día. Los hombres de casa al estar conscientes de esto, decidieron entrar a la casa de Don Arcadio a la fuerza y así fue. Cuando lograron entrar a la casa, esperaban ver a Don Arcadio moribundo. Todos estaban seguros de que él era el hombre lobo, pero no era así. Don Arcadio se había ausentado por estar cuidando a un hombre, un hombre extranjero, quienes habían participado en la guerra de hace dos años. Sabía que aquel hombre se trataba de un soldado francés. No fue necesario aniquilar a aquel hombre. Al cabo de unos minutos falleció por producto de la bala de plata incrustada en el cuerpo, cortesía de Domitilo. El que sí tuvo que rendir cuentas fue Don Arcadio. Fue detenido y severamente golpeado por los pobladores. Al principio no quería hablar de lo que había ocurrido, pero a la posteridad tuvo que hacerlo por su vida. El soldado era un hombre que encontré moribundo en mi patio. Le di asilo y lo curé. Él me dijo que era un miembro suavo del ejército francés, pero que durante una misión de venganza en contra de la familia de una chica que había asesinado a varios de sus compañeros, fue mordido por una bestia de gran tamaño, quien lo dio por muerto equivocadamente. A partir de ese momento él se convertía en un ser abominable, con una tremenda necesidad de sangre que jamás podría satisfacer sin importar cuánto comiera. Además de animales, también había comido algunos hombres y niños. Esto lo sé porque él me lo dijo. A mí me convenía que este hombre acabara con los animales de todo el pueblo. Luego acudían a mí por préstamos y yo me beneficiaba con los cobros. Después de lo dicho por aquel hombre, todo el pueblo se encontraba indignado, y estuvieron a punto de linchar al extranjero. Pero le dieron la oportunidad de irse del pueblo, completamente desnudo, sin nada de lo conseguido ahí, como castigo de haberle hecho mal a toda esa gente que le había dado de comer. Don Arcadio se marchó y nunca más se supo de él. Hoy en día esta historia se cuenta mucho por mis rumbos, y como mi pueblo está muy lejos de tener atractivos turísticos o ser un pueblo mágico, las leyendas perduran sin que mucha gente se entere de ellas, más que sus propios habitantes. Como les comenté con anterioridad, aún conservo fotos de mi antepasado Domitilo, y también en casa tenemos un trofeo que conservamos celosamente, y que sólo muy pocos han logrado observar. Un colmillo de 18 centímetros de aquel licántropo francés. Soy del estado de Puebla, y lo que a continuación les contaré, es una leyenda que sigue viva mi poblito, desde épocas remotas, e involucra directamente a mi familia, a mi tía Rufita para ser exactos, quien es bien recordada por todo el pueblo, y la familia por lo mismo. Corría el año de 1862, y en el pueblo aún se encontraban presencias militares del gobierno centralizado. La ciudad aún se encontraba manipulada por la gente adinerada, quien tenía suficiente poder para hacer y deshacer de forma impune. Afuera del pueblo vivía mi familia. Ellos vivían humildemente trabajando en el campo, criando animalitos, y también se dedicaban a la albanilería. A pesar de que el abuelo tuvo seis hijos consecutivos, la última había sido una preciosa niña. Ella era mi tía Rufita. Su belleza era tan descomunal, que mucha gente hacendada con bastante dinero, se había acercado a la familia de mi abuelo, para literalmente comprar a mi tía. Pero mi abuelo quería mucho a su hija, y a pesar de que en esos tiempos era común que la gente pobre quisiera comprometer a sus hijos con algún partido adinerado, mi abuelo era diferente, y él le tenía mucho respeto a sus hijos. Al grado de dejar que ellos pudieran elegir libremente con quién hacer su vida. Mi tía Rufita, al ser una linda adolescente, comenzó a ser cortejada por un joven de nombre Baldomero, que era mejor conocido como Baldo. Ambos jóvenes habían enamorado perdidamente, debido a que habían coincidido trabajando como lavaplatos de una concurrida cantina del poblado. Para esas fechas se sentía un ambiente hostil por esos lugares. Si bien no era un hecho confirmado, se corría el rumor de que México entraría en guerra con Francia, y que el ejército francés ya se encontraba en tierras mexicanas. Pero como les había comentado, hasta ese momento todo eran solo rumores, y esto a razón que las noticias no fluían con tal facilidad como hoy en día. Sin embargo, la gente comenzaba a sospechar de ello, puesto que miembros evidentemente extranjeros habían comenzado a llegar de poco a poco al menos en mi poblado. El primer gran pelotón del ejército rival se trató un grupo de militares franceses, que fue a beber y a divertirse en la cantina donde trabajaba mi tía Rufita. Aquellos rufianes, con aires de superioridad habían bebido hasta emborracharse, y a la hora de pagar las cuentas se negaron a ello. Y debido a que estaban fuertemente armados, amedrentaron a los dueños, quienes les cobraban desesperadamente la fuerte suma que habían consumido. Adicional a ello, los franceses también habían hecho un desmán con muchos destrozos en el sitio. Pero a fin de cuentas, y con tal de evitar problemas, el dueño de la cantina decidió de cobrarla a los militares, y estos entre burlas se retiraron de la cantina. Pero para la mala suerte de Rufita, el fin de su turno coincidía con la retirada de aquellos malhechores. Desde un principio, los hombres comenzaron a hablar en un español deficiente a Rufita, pero ella asustada solo apresuró su camino. El sol estaba a punto de esconderse, y su camino era largo considerando que vivía a las afueras del poblado. Los hombres, lejos de desistir, comenzaron a seguir a Rufita, la cual, al sentirse asediada, aceleró el paso hasta el grado de correr. Aquel pelotón de militares franceses hizo lo mismo, aunque el hecho de que estaban alcoholizados daba una ligera ventaja a favor de la mujer. Por un buen rato, la adolescente corría, y el pelotón corría detrás de ella. Lo más indignante del caso, era que la gente que propiciaba aquella persecución no hacía nada al respecto. Quizás por miedo, o simplemente por indiferencia, solo miraban el sufrimiento de la mujer ante la persecución de esos bárbaros. En la cantina aún se encontraba Baldo, el cual seguía en turno. Y en ese mismo lugar, se había armado un revuelo por todo lo que había ocurrido. Y a partir de ese momento, todo aquel que llegase comentaba que había una mujercita que era perseguida por el pelotón francés. Al escuchar con tanta insistencia que cada persona que llegaba a la cantina hablaba de la mujer perseguida, Baldo, usando su instinto de novio, abandonó sus labores y salió de la cocina para preguntar qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que un hombre le dijo, un grupo de soldados franceses, fuertemente armados, se encuentran persiguiendo a una joven dama. Creo que se trata de la muchacha que trabaja acá en la cocina. Al escuchar eso, Baldo comenzó a temblar y soltó un plato que aún llevaba en manos. El dueño de la cantina, al ver eso, trató de reprender a Baldomero y lo amenazó con cobrarle el precio de una vajilla entera. Pero este simplemente ignoró al señor y salió corriendo a auxiliar a su amada. La joven Rufita al fin había logrado meterse al sendero oscuro y boscoso que la llevaba hacia su casa. Pero para su mala suerte, se encontraba bastante cansada y sus piernas ya no le alcanzaban para realizar otra larga corrida. Por su parte, los soldados quienes eran hombres entrenados y a los que ya se les había bajado la embriaguez, corrían a paso cada vez más rápido. Y así fue hasta que dentro de pocos minutos, ya se encontraban pisándole los talones a la bella fémina. Uno de ellos la tomó del cabello y la jaló con fuerza hacia él. La joven gritaba, pero en medio del bosque iba a ser difícil que alguien la escuchara. Aquel hombre le lanzó una bofetada y la pobre mujer cayó con el labio partido y ensangrentado. En ese instante otro miembro del pelotón se fue encima de ella intentando despojarla de sus ropas. Pero justo en ese momento, un estruendoso sonido los puso en alerta. Detrás de ellos, algo había caído desde las alturas de un frondoso árbol, y en medio de la oscuridad pudieron escuchar cómo un gran animal jadeaba y rugía con mucho odio. Mucho antes que los hombres pudieran mirar hacia atrás, aquella bestia tomó con su imponente mano la cabeza del soldado que se encontraba sobre Rufita, y lo presionó con una fuerza descomunal, hasta hacerla estallar para después aventar el cuerpo a varios metros lejos de ellos. Al ver esto, los demás soldados dispararon con sus bayonetas al tiempo que también intentaron herir a la bestia con las afiladas puntas de sus armas. Pero todo fue en vano. Las balas no hacían daño alguno a aquel ser, y bastó con que éste lanzara dos manotazos para que con sus hilosas garras desfigurara el rostro de dos soldados, quienes tuvieron una horrenda muerte instantánea. Al ver que no había manera de ganarle a la bestia, los soldados huyeron dispersándose por el bosque, y aquel ser con aspecto de perro lobo, pero de complexión humanoide comenzó a perseguirlos hasta darles caza. Algunos se guardaron de cerca, y la bestia no los había podido ver, pero los gritos de auxilio de la mujer habían sido escuchados, y sus hermanos acudieron a su salvación, y masacraron a machetazos a todos aquellos soldados que aún permanecían escondidos por los rumbos. Cabe mencionar que éstos ya no se defendieron, se encontraban sumidos en un trance emocional. A lo lejos aún se podía escuchar los gritos de los soldados que aún permanecían en el bosque, siendo devorados por la bestia, y de esa forma Rufita fue rescatada por su padre, y por un imponente ser poderoso y desconocido. Se dice que hubieron dos soldados que lograron escapar de aquella masacre, y fueron justamente ellos que a unos pocos días antes del 5 de mayo, alertaron a su capitán y le informaron de las bajas a manos de una criatura. El capitán se mostró dudoso ante lo que los soldados comentaban, pero les dio el beneficio de la duda. Lo primero que pensó era que por orgullo tenía que vengar a sus soldados, y fue por eso quien vio en búsqueda de venganza a parte de su escuadrón elite, los Suavos, quienes eran hombres fuertemente entrenados con la única finalidad de destrozar al adversario. Fueron 5 hombres que se envió en búsqueda de venganza, 4 eran de la ley de los Suavos, y uno más era un soldado, quien fue testigo de la masacre. El escuadrón se dirigió directamente a la cantina del pueblo, lugar donde pidieron referencias sobre Rufita. El dueño les dio un mapa donde vivía la mujer, y les dijo que desde ese día, ella no había regresado a trabajar. Ellos no creyeron lo que el cantinero les dijo, y sin remordimiento alguno le dieron un balazo en la cabeza. Con la ayuda del mapa se guiaron hacia donde Rufita vivía. Ellos, al llegar a los alrededores de la casa, usaron tácticas militares para preparar una pequeña emboscada, pero no contaban con que los hermanos de la chica ya se encontraban preparados, anticipándose a cualquier represalia de venganza por parte del ejército francés. El soldado, así como la fuerza elite, se dividieron para atacar por separado, y cada uno corrió con una suerte diferente. El primero en caer fue el soldado. Al intentar llegar silenciosamente a la casa, uno de los hermanos quien ya se había percatado de sus movimientos, le soltó a sus seis feroces perros cazadores. Estos atacaron directamente a aquel soldado. Dentro de su defensa pudo matar a dos, pero ya no pudo contra la ira de los otros cuatro, y murió devorado por aquellos hambrientos animales. El segundo en caer fue un miembro de la fuerza de elite. Debido a la oscuridad del sitio, no se percató que era vigilado por uno de los hermanos de Rufita, y justamente llegó a una zona cundida de trampas que le servía a los chicos para cazar animales del bosque. El hombre, inocentemente caminó por el sitio, y fue cuestión de minutos para que una de esas filosas trampas la aplastara al pie, provocando que este cayera herido y desangrándose. Antes que este intensifique los gritos, uno de los hermanos que lo vigilaba corrió hacia él y le cayó a machetazos. El resultado fue mortal para aquel soldado de elite. Ahora solo quedaban tres soldados. Estos estaban muy bien armados y entrenados, pero a favor de la familia de Rufita estaba al conocer el sitio y, por supuesto, el factor sorpresa. Desafortunadamente, la familia también tuvo pérdidas. Uno de los soldados caminaba hacia la casa y, de repente, simuló que había sido víctima de la mordedura de una serpiente. El hermano de Rufita veía muy meticuloso lo que ocurría, y esperó que el soldado ya no presentara movimiento. Entonces fue cuando acudió con su machete para rematarlo, pero para su sorpresa, aquel soldado solo había usado esa estrategia para lograr que el chico se acercara. Y una vez ya cerca, aquel soldado le clavó la bayoneta que le entró por la garganta y le salió por la boca teniendo así una horrible muerte. A pesar de las estrategias de los hermanos, su suerte poco a poco comenzó a acabar contra los soldados de elite, y así como cayó el primero, fueron dos hermanos más quienes sucumbieron ante la fortaleza de los suavos. Llegó el momento en el cual los tres hermanos restantes se encerraron en la casa junto con Rufita, nada más esperando para defenderse como sea posible. Los tres soldados restantes lograron llegar a la casa y comenzaron a golpear la puerta con fuerza para derribarla. Rufita y sus hermanos lloraban desconsolados, conscientes de que muy probablemente no saldrían vivos de esa. Los hombres al fin derribaron la puerta, inspeccionaron toda la casa y dieron con sus presas. Aquellos tres hombres les dieron una brutal golpiza a los chicos, y al ver a Rufita con tal belleza, decidieron abusar de ella frente a sus hermanos, para hacerlos sufrir primero y después asesinar a todos. Los hombres se turnaron y estuvieron a punto de consumar su objetivo, cuando repentinamente a las afueras de la casa, escucharon un imponente aullido. Ellos no sabían de qué se trataba, habían escuchado vagamente la historia del soldado que se había enfrentado a la bestia, pero lo habían tirado de loco. Ellos aún así confiados en su poder de batalla, desestimaron el poder de la bestia. Sin embargo, en muy pocos minutos cambiaron de parecer. Puesto que desde una de las ventanas entró una gran piedra manera de proyectil que impactó directamente en la cara de uno de los soldados, el cual tuvo una muerte instantánea con el rostro destrozado. Esto puso en alerta a los otros dos soldados, quienes sin saber lo que ocurría salieron de la casa y ver contra qué se enfrentaban. Aquella salida fue lo último que hicieron en sus vidas, puesto que aquella majestuosa bestia, al verlos salir, los tomó a ambos del cuello y comenzó a azotarlos el uno contra el otro, como si simular aplaudir con ellos. Un gran charco de sangre fue el resultado de esa espantosa muerte, y después de ello, la bestia comenzó a devorar a sus presas, para después emitir un descomunal aullido e irse corriendo del sitio, perdiéndose entre la oscura inmensidad del bosque. Pasaron aproximadamente dos horas y Baldo llegó a la casa con ayuda. Entre ellos, había un médico quien checó a los hermanos, así como a Rufita, y se cercioró de que todo se encuentre bien. Rufita miraba a Baldo con ojos de amor y de agradecimiento. A ella no le cabía la duda de que él era aquel Nahual que la había salvado. La historia de la bestia se hizo viral en todo el pueblo, y nadie dudaba de su existencia. De lo contrario, no veían la forma de cómo una familia de campesinos pudo derrotar a un grupo de élite del ejército francés. Al poco tiempo en el poblado se supo que aquel ejército francés plagado de fuerzas de élite y soldados bien entrenados, había caído en combate en manos del general Ignacio Zaragoza y su humilde ejército de personas poco entrenadas y armadas, pero con gran enjundia y orgullo de defender su patria. Al pasar de los años, Baldo y Rufita se casaron y formaron una familia con varios hermosos hijos. En su lecho de muerte, habló de algo que nunca había querido hablar con la familia, del ataque francés y su encuentro con el Nahual. Desde aquel día, nunca me salió de la cabeza de que Baldo había sido aquel gran Nahual que nos salvó de los franceses, pero poco antes de que Baldo falleciera, le agradecí por haberme salvado la vida. Algo que nunca había hecho porque no quería incomodarlo por su condición de ser híbrido. Sin embargo, y para mi sorpresa, él no sabía de lo que yo le hablaba y me dijo algo que me dejó helada. Mi hermosa Rufita, discúlpame por lo que te diré y espero que eso no cambie nada entre nosotros, pero yo no soy esa bestia de la que hablas. El día que los franceses querían secuestrarte, yo salí corriendo de la cantina con la intención de salvarte, pero cuando llegué tan cerca del ejército francés, sentí un miedo incomprensible y considerando que difícilmente yo solo pudiera haberlos vencido, mejor huí del sitio y regresé por ti solo cuando supe que por alguna extraña razón, tus hermanos y tú habían podido derrotar a los soldados. No me molesté por lo dicho por Baldomero. Él en todos estos años había sido una hermosa persona conmigo y de nada valía molestarme con él en su lecho de muerte. Pero luego de sacar mis conclusiones, pude darme cuenta que la bestia era mi padre, y aquel linaje de Nahuales estaba dentro de mi familia, y seguramente al igual que mi fallecido padre, alguno de mis hijos o sobrinos, posiblemente sea una bestia esperando que llegue el momento para convertirse, y solo espero que cuando eso ocurra, utilice su condición para proteger a mi familia. Hoy en día, me queda claro que si existe el bien, también existe el mal, y el que crea lo contrario, es porque nunca le ha sucedido alguna ocasión que amerite morir de miedo. El suceso que contaré, me sucedió a mí mismo y considero que no es relevante decir mi nombre, por lo cual, lo omitiré. Soy de la ciudad de México, y ya hace unos años me tuve que venir a la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, debido a que a mi padre le hicieron un cambio de zona por su trabajo, él trabajaba para la CFE. Para ese entonces, yo estaba por entrar a la universidad, y fue justo aquí en Mérida en donde encontré escuela, y comencé a cursar mis estudios, los cuales acabé en tiempo y forma. Para la realización de mis prácticas, me mandaron a una comunidad que se ubicaba cerca de la Ruta Puc, adentrándose en la espesa Selva Maya. Del lugar, solo diré que era maravilloso para vivir. En ese año, conocí a toda la gente del pequeño poblado, y me llevaba muy bien con ellos. Siempre me invitaban a cenar o a pasar veladas en aquellas noches frescas, que a veces se tornaban frías. Yo dormía solo en un dispensario médico, y nunca tuve miedo. Como muchas más personas, tampoco había experimentado algo que ponga en duda la existencia de cosas paranormales. No creía en esos temas, al grado de burlarme de la gente que sí sostenía creencias enánimas, fantasmas, brujas, nahuales y todas esas bestias paranormales. Constantemente, los señores del campo que habitaban el poblado, me invitaban a la cacería, pero yo siempre me negaba porque realmente nunca había disparado un arma, y más allá de ayudar, sentía que mi presencia más estorbaría. Mi gran amigo en ese poblado era un adolescente llamado Ignacio Cocón, al cual le decía Nachito. Él siempre trataba de convencerme para ir a la cacería, pero yo siempre buscaba algún pretexto para no acudir. Sin embargo, llegó el momento en el que su existencia dio frutos. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. Nachito fue conmigo desde antes del anochecer, y me había indicado que esperaríamos a la señal para ir a la batida, que es como ellos le llamaban a la cacería. Ya más de noche, comenzamos a escuchar un sonido similar al canto de un ave. Me alerté mucho con este sonido, pero Nacho me dijo que era el sonido que hacía el líder de la batida para indicar que ya deberíamos partir hacia el monte. Y fue así como nos trasladamos hacia ese sitio en donde nos esperaban dos personas más, don Vicente y don Isaías, quienes eran de los mejores cazadores del pueblo. También estaban dos perros de cacería que eran bastante bravos. Ya estando listos, partimos y nos adentramos en el monte. Caminamos aproximadamente 45 minutos. Y fue en un claro a luz de la luna donde nos asentamos. Los dos señores me dijeron que no solían acampar, pero querían que para mí fuera una experiencia única, y por eso habían decidido acampar en medio del monte. Prendieron una fogata y bebimos mucho café. Al tiempo que ellos fumaban cigarro tras cigarro, Nacho y yo nos dedicábamos a comer malvaviscos y disfrutábamos el bello paisaje del monte nocturno. Pasados aproximadamente una hora, fue que los cazadores nos indicaron que era momento de ir de cacería, y sigilosamente nos adentramos más allá del monte y solo unas pequeñas lámparas nos separaban de la misteriosa y tétrica noche. Los perros que iban con nosotros conocían bastante bien el olor del venado, y era por ello por lo que de un momento a otro fueron quienes comenzaron a guiarnos. Ellos avanzaban rápidamente, y era por eso que se nos complicó seguirles el paso. Repentinamente y de la nada, del otro lado de donde nos guiaban los perros, escuchamos el crujir de las hojas secas, y cuando miramos hacia la oscuridad, pudimos ver dos grandes ojos amarillos brillosos. Exaltado y en voz baja, don Vicente comentó que lo que estábamos viendo era el ojo de venado, y sin pensarlo mucho, descargó su arma contra él. Al escuchar las detonaciones, los perros regresaron hacia donde nosotros estábamos, y sin pensarlo, se fueron ferozmente contra el venado para tratar de asesinarlo, en caso de que aquellos balazos no hayan sido suficientes. En ese justo momento, fue cuando mi percepción acerca de la existencia de las criaturas de la noche cambió, y sé que esto es difícil, de hecho, diría casi imposible de creer, pero lo que a continuación les contaré, hasta el día de hoy no hay nadie al que le cuente y me lo crea. De los perros que se habían abalanzado sobre el venado, uno de ellos salió volando hacia nosotros. En ese momento, imponentes gritos de terror salieron de nuestras gargantas al quedar completamente cubiertos de sangre y vísceras. Aquel perro se encontraba partido en dos, y lo que fuera que lo había hecho lo había realizado sin el mínimo esfuerzo, y no los había lanzado en actitud retadora. Afortunadamente, el otro perro logró huir y comenzó a llorar de forma horrible, huyendo a toda velocidad del sitio. A pesar de estar en shock, como pudimos nos repusimos y realizamos lo mismo, corrimos enloquecidos. Mientras corríamos, Don Vicente de forma desesperada gritaba, a la puta madre ya despertamos un guay, no se les vaya a ocurrir mirarlo porque nos va a llevar la chingada. A pesar de que Don Vicente trató de alertarnos lo más pronto posible, creo que fue demasiado tarde. Al voltear a ver a Nacho, él no corría a mi lado como yo pensaba, él estaba quieto, ausente, mirando hacia la oscuridad. Una oscuridad que sólo dejaba entrever un par de ojos, que ahora ya no eran amarillos y brillosos, ahora eran rojos, de un gran tamaño como si se tratara de dos pelotas de tenis, y pareciera como si estuvieran prendidos en fuego. Como pude, regresé hacia mi amigo, y sin pensarlo mucho, le di un tremendo bofetón que lo regresó a la realidad, y de nuevo, arrancamos a correr. Seguíamos corriendo sin parar, y de repente escuché algo quemeló la sangre, y enseguida me erizó la piel. Sobre nosotros algo volaba, al parecer, algo muy grande que podía, inclusive mover los árboles con tan solo el vendaval que provocaban sus alas. Pero claro, mi miedo no era para menos. Desde muy pequeño, yo le tenía un terror sin igual a las gárgolas, y algo dentro de mí me decía, que aquel ser que nos sobrevolaba, era una de ellas. Llegó un momento al que llegamos al claro, y la fogata seguía prendida. Según los cazadores, esto era lo mejor que nos pudo haber pasado, puesto que los guay no se acercaban al fuego. Al llegar a la fogata, me encontraba bastante pálido. De mi mente no salía el sonido de aquellas imponentes alas, y aún podía sentir el viento que éstas generaban en su vuelo. Don Isaías, al verme así, me dijo, hijo, dime que no lo viste a los ojos. No pude mentirle, y tanto Nacho como yo le dijimos a los cazadores que vimos aquella cosa a los ojos. Al escuchar esto, ambos cazadores estallaron en cólera y comenzaron a hablar en su lengua nativa maya. Nacho alcanzó a decirme que los señores nos insultaban muy feo, y decían que si moríamos todo iba a ser nuestra culpa. Ahora, nuestra única esperanza era esperar que la fogata no se apagara. Teníamos muchas esperanzas de vivir, porque el fuego era alto, y teníamos suficiente leña como para esperar hasta que amaneciera. Ya una vez más tranquilos, los hombres contaban que los Wai eran hechiceros que se habían quedado atrapados por algún motivo desconocido dentro del monte, y en su andar tomaban formas de animales, bestias o demonios. No era común verlos, pero si se le veía difícilmente se podía regresar con vida. Ellos amaban andar durante la noche, y de día regresaban de donde sea que hayan salido para dormir. Lo más enigmático que se dice de ellos, es que por lo general no suelen limpiar la violencia para asesinar a sus víctimas, sino que utilizaban el propio miedo de ellas para atormentarlas y asesinarlas. Es así como caí en cuenta de todo. Mi peor miedo eran las gárgolas, y seguramente era por ello que escuchaba esos imponentes aleteos. Así estuvimos durante un buen rato callados, con miedo y expectantes, rodeando la fogata y tirándole madera de vez en tanto para que no se apagara. Por un momento, el cansancio me hizo conciliar el sueño por unos minutos. Sin embargo, los gritos de los cazadores me despertaron abruptamente. Era Nacho. Mi amigo se había levantado de su sueño repentinamente, como si fuera un sonámbulo y tomó una piedra. Con una cara de furia y con ganas de armar pleito, gritó, esa pelana culebra ahora va a valer madres. Y aún sujetando la piedra, corrió hacia la oscuridad. Todos intentamos detenerlo, pero él era muy veloz, y solo miramos cómo corrió y corrió hasta perderse en las penumbras. Al cabo de unos cinco minutos lo escuchamos gritar. Unos horribles gritos que yo jamás había escuchado. Lo más macabro de esto es que sus gritos se entremezclaban de igual manera con unos gritos demoníacos, como si fuera algo muy pero muy grande que estuviera con él. Tanto los cazadores y yo moríamos de miedo, pero a la vez nos reconfortaba la idea de que faltaba muy poco para que amaneciera. Pero vaya, no sabíamos que estábamos aún bastante lejos de terminar ese tormento. Y tal pareciera que algo conspiraba en nuestra contra. El horror y la desesperación nos invadió cuando escuchamos el cielo tronar. Y sí, seguido de eso comenzó a caer un aguacero. Al ver eso, rápidamente nos echamos a correr como si nos persiguiera el diablo. Detrás de nosotros se escuchaba cómo los árboles se iban sacudiendo y las hojas y ramas se quebraban. Por el ruido en su andar, yo juraría que un gigante nos estaba persiguiendo. Pero lo peor de todo era su risa, aquella macabra risa que hasta el día de hoy escucho muy seguido en mis sueños. En esa ocasión, no era el único que podía escucharlo, y era por lo mismo que don Vicente el cual iba de último, por ratos se paraba para realizar disparos a lo loco hacia atrás, pensando que quizás en una de esas podía herir o asesinar a lo que sea que nos estuviera persiguiendo. Al fin nuestra carrera rindió frutos, y al salir de una zona donde los árboles eran frondosos, pudimos observar el inicio del crepúsculo, y de igual forma que al fin pude ver la carretera. Realmente no lo podía creer, estábamos salvados o al menos eso pensé. Casi llegando a la carretera tropecé con una rama cruzada en el camino, me azoté la cabeza contra una piedra y caí, pero antes de perder totalmente el conocimiento, solo recuerdo que don Vicente no paraba de disparar y reía, reía mucho como poseído, al tiempo que maldecían lengua maya. Cuando desperté, lo hice en la camilla de un hospital en la capital del estado, pareciera que habían pasado minutos desde mi caída, pero una enfermera me dijo que había estado inconsciente por tres días. Como a la media hora, mi padre y madre llegaron, y con lágrimas en los ojos me dijeron que estaban felices de que yo me encontrara bien. En esa misma noche, fui dado de alta. Yo me sentía mucho mejor, y mis padres no querían tocar tema de lo que había ocurrido. Decían que en mi situación no era pertinente saber qué había pasado. Pero les insistí bastante, hasta que una vez ya en casa me contaron todo lo que la policía les había dicho. Don Vicente se volvió loco, decía la policía, lo que se convirtió en un día normal de cacería. Terminó con una masacre por parte de un psicópata. En los registros policiales quedó por asentado quien Don Vicente nos había secuestrado. A mí, a Don Isaías y a Nacho. El tiempo que nos habíamos perdido no fue una noche, sino fueron cuatro días de búsqueda hasta que me hallaron a un lado de la vía Mérida-Campeche. Se encontró el cuerpo de Nacho sin vida, con sangre por la boca y las orejas. La autopsia determinó que su muerte se debió a que habían hecho una presión muy fuerte sobre él, de tal forma que le habían quebrado todas las costillas y sus órganos habían estallado. Al no haber más pistas al respecto, se determinó que Don Vicente fue el culpable. Don Isaías no tuvo mejor suerte y se encontró su cuerpo entre moscas y animales de rapiña. De acuerdo con las investigaciones, recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que se le hizo añicos. A Don Vicente se le encontró deshidratado en medio de un claro, bajo los rayos del sol. Él decía que no lo acercaran a la sombra de los árboles y mucho menos a la oscuridad. Parecía estar delirando y cuando le preguntaban qué había ocurrido, reía de felicidad y decía que al fin había matado a su padre que tanto daño le había hecho. Nadie entendía por qué decía eso, pero sí le achacaron también la muerte de Don Isaías. Yo no entendía nada, pero ¿cómo era posible si solo habíamos estado en el monte por una noche? Por más que intenté interceder por Don Vicente fue en vano. Nadie me hizo caso y decían que aún me encontraba mal por el golpe y por el trauma vivido, pero yo estaba consciente y lo sabía todo. Era aquel demonio que había matado a Nacho, quebrándole todos los huesos y reventándole sus órganos. También era aquel demonio que había hecho que Don Vicente asesina a Don Isaías. Y claro, yo sí lo comprendía todo. A lo que más temía Don Vicente en este mundo era su padre.